Espérate, vamos a ponernos... En lugar de lo de levitar, que aquí no se puede, ¿por qué siempre pongo la pantalla de pausa? Manías. Eh... Voy a ponerme el escudo, ¿no? No puedo moverme mientras lo uso, eso va a ser malo. Perdón. ¡Dios! ¡Oh! ¡Noticias! Me han sacado los tanques. ¡Han sacado a los tanques! Dicen que el gobierno dice que pronto todo volverá a la normalidad o mejor. Perdón, perdón. Yo no quería. A mí me han obligado. El agua esta tampoco me afectará. Bien. Me dan dos misilacos, tiran. Sin querer. Mola que las físicas se mueven distinto. Oh, no, no, no des ideas de electrocutar a la gente. Algún ciudadano ha dicho que por qué el ejército no nos electrocuta. Ups, creo que he hundido a los bomberos. Bah, me cargo la ciudad. Y no pasa nada. Lo importante es coleccionar las cosas. Pronto subiré de rango. Tanque, tranquilo. ¿Dónde estará? Vale, eso es el láser. Voy a seguir cogiendo un par de cositas más. A ver. Mierda. Lo de ser más pesado mola más y tal, mola y tal, pero. Puerto. Más noticias. Telekinesis puede ser buena cosa. Especialmente. Especialmente para el Gagalor. La información recién surgió la información que ha relacionado con el monstruo anterior a los crímenes comunes con los crímenes comunes. Antes de esta noche, el Gagalor rompió algunos de sus crímenes de la cárcel. Para que puedan disfrutar una noche en la ciudad, apropiando las cárceles y solicitando las calles impensables. Bueno, están en un desastre. Nuestra querida návila ha llegado con una nueva invención de alta calidad. El ejército ha inventado tanques con electricidad y las tan... ¡Madre mía! Son jodidos los cabrones. ¡Ajá! Esto es lo que estaba buscando. Pero no es del mismo bolso que quería. ¡Dios santo! Los escudos me valen... No puedo utilizar el escudo ahora. Se han destruido ellos solos de alguna forma. He reflejado lo que me han disparado. Entiendo. Pero a veces no quería hacerme el poder. No sé si había algún fallo con... Antes estaba introducida al escudo y no quería esto. Voy a terminar de coger lo que me queda. Mola que la mente del... Dios santo. Debería dejar de cargarme cosas. Nuestra noble, all-volunteer návy ha sido sorprendida solo por la sensualidad de la maya que sepa de la lluvia blanca de un corazón en esta criatura, todavía conocida como Guggalol. Aunque se despega la violencia en todas sus formas, la návy no tiene la opción de activar sus turrets anti-monster, que garantiza que son 100% monstruos. Vale, dos cosas que quería decir antes de que me interrumpen cada segundo, cada cinco pasos. Creo que cada vez que destruyo más la ciudad me salen tanques mejores, así que debería dejar de hacerlo. Y me gusta la forma de... La mente del puñetero bicho, del monstruo del que nos hemos metido. Se ha montado una película súper compleja, súper guay. O sea, con la resistencia, los malos, el ejército, mensajes subliminares en la publicidad que dices, ¿qué está pasando? Y cosas así. No sé, es súper guay. Y el... Terminan todos los mensajes de la gente de las noticias con... Secuestrar niños está bien, que nos pillen secuestrando niños. Y secuestrar niños no daña el cerebro y cosas así. Que dices, ¿qué cojones piensa él? Vale, nuevos misiles más mejores. Creo que debería de usar el escudo contra eso, ¿no? Bien. Un momento. ¡Hola, tanque! ¡Au! Ah, sí, han activado los misiles antimonstruos. Creo que debe ser eso. ¡Hola, ciudadanos! Lo bueno es que el escudo... Ah, bueno, y antes, en la anterior noticia que se me ha olvidado comentarlo... En las dos anteriores noticias, en la segunda noticia, decían que hemos encontrado información del bicho que ha liberado a la resistencia y cosas así. Y la gente es que disfruta de la destrucción y por eso vamos a activar esto otro. Vale, la grúa esta me llama mucho la atención. Oh, puede seguir como salto. Sube para arriba, anda. ¡Ho, ho! Interesante. No sé para qué cojones me va a servir, pero... ¿A lo mejor en la otra dirección? No sé para qué me va a servir, pero miraré a ver. Allá arriba se tiene que poder subir. Un bicho de no saber las toneladas que debe pesar esto no debería poder hacer estas cosas. A ver, disculpa, solo vengo a quitar pegatinas. Necesito pegatinas. Ya vale, ¿no? Date quieto. No tengo ni idea. Vale, me he cargado esto y me dice ¿qué haces aquí? ¿No tenías que ir por el puente para esto? Así que, a eso voy. Voy al puente. El escudo refleja la electricidad y eso es bueno. A ver. Perdón. No odies. Ama. Santo Dios. Creo que me quieren matar. Au, 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 au. A veces no me puedo poner el escudo y no sé por qué. Se están destruyendo entre ellos a veces. No es mal que me han dado el puente del escudo. Ah, ya, dejar pasar. No hurguéis. Lo siento. Bien. Eh, no sabía que se activaba por tiempo. A ver. ¿Cuándo se activa? Uh. Uh, lo he jodido. Vale. Dios. Los tanques hacen un ruido inhumano, macho. No sé si lo oís, pero joder, se oye súper alto. El escudo no refleja cualquier ataque. Me he dado cuenta que solo reflejaba la electricidad. Porque los otros no los reflejaba, simplemente me los paraba. Vale, esto voy a hacer la cárcel. Voy a tener que hacer cosas revolucionarias aquí. Pero antes... Espero tener la pegatina de eso. Voy a coger todas las cosas de coger. Ajá, la tengo. Me parece tan bueno que lo voy a pasar. Ups, perdón. A ver, dejadme pasar. Tofon es una prisión. Si la verja no está aquí cerrada, no es tan buena. A ver. Liberemos... Una cosa antes. ¿Qué pa...? Dios, espera un momento. ¿Qué pasa si hago así? Apunta a eso. No puedo... No puedo utilizar el poder del fuego, por favor. ¿No puedo quemar el cepelín? Oh, Dios. Oportunidad perdida ahí. Bueno, salir. ¡FREEDOM! ¡FREEDOM! Así que, este gran monstruo, ¿es lo mejor que puedes hacer? Estuvimos cortos en tiempo, y él es bueno en romper cosas. No parece mucho para mí. ¡Vamos, vamos a romper este joint! ¡Hey! ¡Bienvenido! Disculpen por él, Gargalore. Él ha estado en prisión un largo tiempo. Él es el único piloto que tiene la resistencia, y él tiene un excelente plan. Ah, o sea que eso es nuestro. Vale. Quiero hacer un... Sí, quería hacer un Heidenburg. No sé. Es una cosa que quería hacer. Ya que me han puesto un cepelín, pensaba que... Pensaba que el cepelín... Voy a liberar a todos los prisioneros, ya que estoy. Pensaba que... Que podía. No sé, yo veo un cepelín, es lo primero que se me ocurre. La bolsa de antes, sí, la buscaré. Estoy en ello, lo tengo en la lista de tareas pendientes. Yo cuando veo un cepelín, pienso... Van a hacer que se hunda de alguna manera, o sea, pero totalmente. Vamos a ver, creo que me dejé una... Voy a coger esa pegatina porque puedo. Me falta otra bolsa, pero no sé dónde está. Estará más adelante, digo yo. He cogido dos cosas para las bolsas. Dos... Dos colgantes de estos de ruta de destino, vamos. ¿Atrás? Ah, había otra bolsa, pero ¿tengo su este? Dios, voy a ir lentamente, es verdad. Me he saltado una bolsa antes. Paso, paso. A pesar de que habían venido todos los ciudadanos, pero se ve que no. Oye, he dejado dos rascacielos, no os cajéis. Me voy por el agua, que os... Que os peten. No me obliguéis a destruiros. Bolsa. Bolsa. Ah, pues sí, resulta que tenía... Eso ha estado muy feo. Pero que muy feo. Disparadme por la espalda cuando estoy liberando a la bolsa mental. Las trarañas no tengo lo de destruirlas, así que no puedo hacerlo todavía. Oye, ¿desde cuándo los tanques pueden apuntar tan arriba? Perdón, me voy a cargar a más gente aquí. Esto es un cargo de conciencia increíble. Vamos. Ya estoy llegando. Ahora ves el genio de nuestro plan, Gogolore. Dice, vale, este es nuestro plan. Imprimimos panfletos y los repartimos con... Los tiramos a la gente en el... En el... En el Zeppelin. Si se te ocurre algún plan mejor, lo haces. Esto en seis meses está hecho. Así... Uh. Elástico. Un momento. Ahora sí. Oh Dios, hay bastante más ciudad. Un momento. Dejarme llegar. Ahí hay otra bolsa. Vale, ahí hay demasiada agua. Un momento. Esta es la isla de rajacielos. Eh... Tiene que haber algo. Ahí... Ahí hay demasiado... Escondido. He cogido lo de la bolsa. Espero que sí. Hola bolsa. Guay. Me parecen muy bien tus problemas. Voy a coger la vida. Un día de estos. Ahora. No ha explotado, pero... No ha explotado todavía. Aún tiene... Espero que haya algún vídeo. Acabará... No sería un... Acabará explotando. Espero que sí. A ver. Causemos el caos. Un momento. Si hay nueva parte de ciudad. Habrá nuevos... Enemigos. Más... Chetos. Seguro. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? A ver. Una cosa. Antes de avanzar más en la historia. Antes más de avanzar aquí. Voy a tirarme al agua. Esta agua es profunda. Oh. Cuenta como agua profunda. Qué cabrones. No quieren hacer que llegue para allá. Eh. Los barcos atacan. Fíjate tú qué cosa. Oye. Otro tanque que no lo veía. No. Festival del humor. A ver. Dejar de atacar con las cosas de atacar. No. Madre mía. Qué dolor. Los barcos... No sé cómo me voy a meter contra ellos. Probablemente deba dispararles. Vale. Me han aumentado un poder porque sí. Ah. Porque llegaba al 40. Ahora puedo spamear esto en el aire y pega más. Que no sé para qué me servirá. Pero... Yo lo que quería... Era no comerme eso. Ajá. Puedo utilizar. Se me ha quitado el escudo solo. Quiero hundir tu estúpido barco. Ajá. Ahora. Hay que apuntar... A la torreta. Ahora. Es que no me dejaba apuntar antes. Bien. 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 Vale. Una pregunta. Uh. Flota. Qué resistente el barco. A ver. ¿Será de esa ciudad donde tengo que ir o ahí? Voy primero para allá. Hostia. Menudo rascas y de lacos. Esto tiene posibilidades. No, no hay nadie aquí. Uh. Ha esquivado el edificio, el misil. Creo que voy a dejar de coger cosas. Hay demasiadas pegatinas en todos los mundos. Por favor. Eh. ¿Qué era eso? Un enemigo. Los misiles van bien guiados. Su puta madre lo que me ha quitado ese. Ah. Pues he perdido otra vida. Da igual. Mientras puedo coleccionarlo todo, no me importa. Oye, oye, oye. Que acabo de llegar. Seamos amigos. Ataque de amistad. Vale. Ya está. Por favor, que falta de respeto. Ahora todo lo que he coleccionado lo tendré que volver a coleccionar otra vez, ¿no? Estos son cosas que me he dejado, por ser un inútil. Sí, lo más seguro. Vale. Vámonos por el puente más pequeño del mundo, que seguramente no se hunda en cuanto intiste pasar. ¡Oh! Qué guay. Interesante. Lentamente. Poco a poco. ¡Ey! La bolsa. Me ha saltado una pegatina, pero ya no voy a volver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!